En las instalaciones de la Ciudadela Educativa Académico se cumplió la tercera jornada Modelo de las Naciones Unidas en el marco de la celebración de los 275 años de fundación de la institución. En el evento intervinieron alumnos de diferentes instituciones de la ciudad señora, tanto públicas como privadas. En la institución educativa Colegio Académico se desarrolló el tercer modelo de las Naciones Unidas, ACAMUN, el cual tiene un propósito para y hacia los estudiantes. El programa principalmente fue orientado hacia los estudiantes para que ellos pudieran tener una capacidad oratoria a la hora de resolver problemas en su vida diaria, que no lo hicieran de una mala manera, sino que lo hagan de una manera diplomática, arreglar los problemas de una buena manera porque todo se soluciona hablando. Esa fue la visión que nosotros leímos y como la idea principal del modelo. La verdad, frente al proceso preambulatorio que veníamos manejando en meses anteriores con todos los delegados que están participando, se ha visto un modelo, la verdad, fructíferamente positivo. La verdad, las comisiones están tratando temas de relevancia internacional que le pueden servir a todos los delegados, tanto en su proyecto de vida como en la ampliación de su cúpula de aspectos históricos y mundiales. En esta jornada académica, cada uno de los integrantes asumió su papel de acuerdo al país que estuvo representando. La postura de un presidente en un GAC o en un comité cualquiera es recoger todas las diferentes posiciones que tienen los delegados. Claramente estamos en un mundo donde todas las personas piensan diferentes y entonces hay que comprender tal pensamiento. El presidente lo que tiene que hacer es consolidar y agrupar todo lo que ellos dicen para poder agregar una solución al conflicto que se está viendo. En esta ocasión el modelo ha sido bastante divergente y ha sido bastante plural con todas las personas porque tenemos diferentes comités y de diferentes estilos. Hay comités que se basan en humanidades, hay comités bélicos como lo puede ser el que estoy representando, yo como Adolfo Hitler. Hay comités, hay otro comité bélico que es el Consejo de Seguridad, está el comité económico. Entonces la idea es encontrar las capacidades de cada persona y que vayan orientando también estas capacidades a lo que quieren estudiar hacia su futuro. Yo soy presidente de la comisión, de la comisión de la OEA, pero a falta de un presidente, digo de un delegado de México, lo que hice fue representar ese papel, ya que teníamos un problema cual lo involucraba y pues referente a lo que me preguntas de cómo hago para meterme en el papel, es claramente eso. Meterse en el papel y dejar de ser Juan Sebastián, dejar de ser el chico de Buga y convertirme en el delegado de México y tomar las posturas de mi país y todo lo que tenga que ver referente a eso. Es aceptar que esa problemática está afectando a mi país realmente y meterme en el personaje y mucha preparación académica también. Acamún, que llegó a su tercera edición en la institución educativa académico, es un paso importante para la resolución de conflictos en todas las instancias. Se debe buscar una solución a la problemática y eso que genera, que sepamos plantear soluciones desde una medida oratoria y buscar soluciones hablando, que yo creo que es lo que más necesitamos los jóvenes en este momento. Obviamente va a haber confrontaciones, va a haber un debate, va a haber una discordia algunas veces, pero lo que se busca es eso, que al final haya una solución conjunta para que de pronto el conflicto se resuelva. Hay muchas personas que tal vez no tengan una carrera o un proyecto de vida que vaya relacionado tanto con las Naciones Unidas. Sin embargo, no solamente es la parte conceptual. Los modelos de Naciones Unidas también fomentan la oratoria, la diplomacia, la resolución de los diálogos y muchas otras aptitudes que le pueden servir a cualquier persona en su proyecto de vida. La actividad de las Naciones Unidas Acamún se llevó a cabo en el marco de la celebración de los 275 años de la Fundación del Colegio Académico, hoy Institución Educativa, la cual contó con la participación de las instituciones Narciso Cabal Salcedo y Tulio Enrique Taxcón y de los colegios privados Gimnasio Central del Valle, Liceo de los Andes y Santa Mariana de Jesús. Y para esta edición llegaron representantes de las instituciones de formación superior Universidad del Valle, Antioquia, Caldas, Academia Juan Bucetich y Javeriana. William Ortado Loaiza, CNS Noticias Buga.